Bueno, pues buenas tardes. Bueno, creo que el partido, como se vio la semana pasada, un partido con muchísimos detalles, yo creo que el partido de la semana pasada a nosotros nos vino muy bien para aprender ciertas cosas, cuando juegas contra un gran equipo, cuando juegas contra un equipo que está también entrenado y también dirigido, necesitas controlar los detalles, cada detalle es importante, cada defensa es importante, cada rebote es importante, y yo creo que hemos incidido mucho en eso y el factor mental, la fuerza mental hoy de mi equipo ha sido extraordinaria. Creo que hemos hecho un muy buen primer cuarto, con una muy buena defensa, dejando ello en nueve puntos, es cierto que hemos hecho algunas finalizaciones nosotros sencillas, que quizá podíamos habernos ido de más, pero el ritmo del partido estaba siendo nuestro. En el segundo periodo, a pesar de ser de estudiantes, creo que el ritmo del partido iba a lo que a nosotros nos interesaba, y realmente estudiantes anotaban de tiro libre, como mucho rato del partido, pero creo que el juego no era dinámico para estudiantes, creo que la semana pasada ellos anotaron mucho en transición, anotaron mucho, nos metieron cuatro triples en carrera, con lo cual creo que el ritmo del partido iba un poco para nosotros. Bueno, y el tercer cuarto ha llegado ese momento donde nosotros, bueno, por un poco de desconcentración, hemos tomado algunas malas decisiones, y claro, un gran equipo como estudiantes también, porque ha apretado en defensa, ha subido muchísimo a las líneas, nos han hecho jugar muy incómodos, y nos han sacado una pequeña diferencia, creo que son seis puntos, ¿no? Y bueno, ahí, bueno, hemos afectado un poco nosotros también, ha salido talento de algunos jugadores como los que tengo, como Cristian Díaz, por ejemplo, que es un jugador que está ya curtido en muchas batallas, ha metido tiros importantes y sobre todo hemos sabido sufrir. Somos un equipo que nos agarramos muy bien a la pista, hemos sido capaces de sufrir ese mal momento, y bueno, al final, pues un último cuarto, también con mucha energía en defensa, probando diferentes quintetos, ha sido un, entre comillas, un cara y cruz, pero creo que el ritmo del partido ha ido un poco mejor para nosotros, y bueno, hemos probado ese quinteto con zonas de cuatro y con tres exteriores votadores, que nos ha ayudado a ser dinámicos, sobre todo en ataque, que era una de las cosas que habíamos sufrido un poco en el tercer cuarto, y bueno, al final, pues una gran victoria para nosotros, muy feliz, muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de la gente que ha venido otra vez, levantándose a las cinco de la mañana y saliendo de Granada a las seis, demuestra, bueno, la afición que tenemos en Granada, ¿no? Y bueno, yo lo que sí tengo muy claro es que no hemos hecho nada, no hemos hecho nada, se lo acabo de decir al equipo, no hemos hecho nada, absolutamente nada. Yo soy joven, ¿no? Creo, considero el entrador joven, pero he subido, ¿no? He subido de Le Plata a Le Poro, en la última jornada con un basquete a veraz, he subido de Ébano, y sé que la Le Poro, que yo llevo ya cuatro temporadas, la Le Poro empieza ahora, ahora empieza, porque ahora nosotros jugamos contra partidos, contra equipos que se están jugando muchísimo, estudiantes juegan contra equipos que se están jugando muchísimo, y ahora es cuando empieza la parte muy complicada, con lo cual tenemos que estar muy concentrados, ¿no? Estar muy concentrados en el día a día y seguir nuestro camino. ¿Preguntas? Pablo, hablabas de los aprendizajes del partido de la semana pasada, ¿cuáles han sido sus aprendizajes y qué es lo que habéis indicado al partido de hoy? Sí. Bueno, uno, lo que hemos hablado del tema de detalles, ¿no? Creo que realmente hemos cometido muy pocos errores defensivos hoy, de, digamos, de dejar a un tío solo, de despistarnos en un cambio defensivo, dejar un triple abierto. Creo que, bueno, hemos sido, nos han castigado rebote ofensivo, pero hemos dominado un poco el rebote, aunque, claro, con defensa de cambio, y también es cierto que dejando a estudiantes un 20% en triple, había mucho rebote en juego, y creo que eso ha sido una cosa, ¿no? El tema de los detalles defensivos, ¿no? Y luego, por otro lado, el nivel de dureza que hay que jugar en esta liga, ¿no? Nosotros somos un equipo que jugamos duro, pero la semana pasada, en el primer cuarto de estudiantes, nos avasalló, nos avasalló con dureza, con energía, con competitividad, y lo vimos, lo vimos. El lunes, cuando volvimos a Granada, bueno, el domingo, pero el lunes, cuando fuimos al Palacio, es lo primero que puse, el cuarto entero. ¿Y cómo hay que jugar este tipo de partidos, no? ¿Y cómo hay que jugar para jugar contra Beirán, para jugar contra Ustasun, contra Johnny D, contra Larsen? Hay que jugar al 200%. Si no vas al 200% contra este equipo, pues este equipo te mata. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que más hemos utilizado. ¿Crees que el equipo ha dado ahora es un punto más maduro que antes de empezar el partido? Sí, mucho, mucho. Estoy muy de acuerdo. Una pregunta, porque sí he visto un equipo hoy con mucho más... Somos un equipo que normalmente manejamos bien los finales de partido, porque tenemos mucha experiencia en el equipo. Somos mucho más maduros que el año pasado, por la situación que al final el año pasado vivimos. Y al final todo esto te va dando experiencias, ¿no? Te va dando experiencias y lo importante es aprender de ellas, ¿no? Y no buscar excusas y aprender de ellas. Pablo, una buena puerta, aquí hay que ir a... Luego está el tema del carácter, lo que ya sé, está con mucho más estudiante, ¿no? Como cuando vosotros volvís y os puseis 2-3 veces por delante, el estudiante fue capaz de ganar y hubiera sido a la inversa, ha sido el cobrirán el que ha mostrado ese carácter. En momentos de incluso de mal juego, de ataques, de ataque, ¿cómo se ha conseguido sacar ese carácter? Sí, sí. Creo que lo que hemos hablado también, ¿no? Al final mi equipo tiene... Tengo jugadores, tengo la suerte de tener jugadores con una experiencia ya, ¿no? Pues Lluís, Cristian, el que menos ha jugado ahí, el que menos, a lo mejor pues Germán y Ramón y son tíos que ya tienen cierta experiencia en la liga, ¿no? Entonces, creo que cuando se han puesto las cosas muy, muy complicadas, pues un jugador como Cristian, creo que ha sido Cristian el que ha metido un triple súper importante y luego creo que ha sido una canasta James, ¿no? Ha metido una canasta ahí bastante importante, claro, son jugadores que tienen mucha experiencia, ¿no? Y bueno, hoy por eso, en este tipo de partidos, eso también juega, ¿no? A los estudiantes también la tienen, ¿no? Pero bueno, es cierto que hemos sabido aguantar muy bien el momento malo, ¿no? Agarrarnos a la pista. Yo utilizo mucho esa frase porque me parece muy, ¿no? Que describe bien, ¿no? Y creo que hemos sido capaces de agarrarnos bien a la pista. Hablando del carácter, un carácter que ha visto crecer al club, las dos exigiones que ha dado Germán a tanto la semana pasada como hoy, quizás no es el tema de ataque en ataque, ¿no? Pero él lo vive y lo lleva a esa camiseta, ¿no? ¿Cómo lo describe lo que ha hecho? Sí, bueno, me parece, Germán, a mí personalmente se me acaban muchas veces los calificativos porque es una cuestión que lo vemos semanalmente, ¿no? Es el alma, ¿no? Es el corazón del equipo. Durante la semana es un gusto entrenarlo. Cuando hay algún compañero que durante la semana flojea, él está ahí para levantar al equipo, para en un entrenamiento dar un contacto, tirarse por un balón, animar a los demás, es el alma y el corazón de este equipo. Y, vamos, va a tener una buena carrera. Creo que va a tener una muy buena carrera porque tiene la cabeza muy bien amueblada. Y, bueno, un orgullo, un orgullo entrenarlo, ¿no? Yo, un placer entrenar a los jugadores con él. Ojalá, estuviéramos toda la vida y tuviéramos jugadores como Germán Martínez. Hombre, es una victoria súper importante para nosotros, ¿no? Porque al final sacamos una victoria más va que a veras. Y, claro, pues, a una cierta ventaja, ¿no? A nosotros nos quedan siete partidos porque tenemos uno aplazado del momento de la Copa del Rey y, bueno, lógicamente una ventaja buena quedando poco tiempo, pocas jornadas. Pero, ya te digo, yo vengo de abajo, de ascender en plata en el Vázquez Verán, de la última jornada ganando fuera, de ascender en EVA jugando fuera de casa, de ascender incluso en Nacional jugando fuera de casa y yo nunca he subido el... ¿Qué día de hoy? Es que no sé ni en qué día de hoy. Yo nunca he subido el 15 de abril, ¿sabes? Entonces, yo entiendo ahora la gente, la euforia, ¿somos ahora buenísimos? No, no somos ni buenísimos ni nada. No hemos hecho absolutamente nada en mi parte de trabajo, ¿no? Yo me siento un poco a veces como el Grinch, ¿no? Soy el típico que... No, en la parte del entrenador, ¿no? Ahora lo que tenemos que ser es más humildes que nunca, pensar en el día a día, pensar en el siguiente partido, no hacer ninguna cuenta y cuando llegue el momento, si lo hemos conseguido, celebrarlo. Pero hay que seguir yendo día a día. Para mí ahora lo más importante es que el equipo esta tarde descanse bien. El partido el miércoles empieza esta tarde, ¿no? Y esa es la mentalidad que nos ha hecho crecer, ¿no? Y entonces, un valor es una victoria importante, importantísima. Pero esto es que no hemos hecho nada. Es que además, la ley pobre es muy difícil y los partidos ahora son muy complicados porque juegas contra equipos que todo el mundo se está jugando algo, ¿no? Entonces hay que apretar mucho ahora. Gracias. Bueno, primero es dar la enhorabuena a la jovenía en Granada por la victoria. Sabemos que el partido iba a ser difícil, que no iba a tener nada que ver con el partido el otro día o por lo menos en el desarrollo o en el resultado final. Sí que ha sido bastante parecido, ¿no? Un partido muy igualado al final que podía haber caído de parte de cualquiera de los dos. Ha caído del suyo. Han estado, sobre todo en los últimos cinco minutos, mucho más centrados que nosotros o más acertados o con más pose que nosotros. El partido ha empezado muy espeso por nuestra parte. Sabíamos que iban a salir defendiendo fuerte. A nosotros nos ha costado empezar a meternos en el partido. Sabíamos que iban a salir agresivos porque el tercer cuarto de la Copa evidentemente fue lo que les dio el resultado. Y hemos tardado en empezar a entender que teníamos que ser más duros en defensa, sobre todo con sus penetraciones. Eso ha ocurrido en el segundo cuarto. Hemos metido nueve puntos en el primero. Pero nos estamos agarrando al partido. Pese a nuestras lagunas, ellos solo llevan dieciséis. Eso ha permitido que nos mantuviésemos centrados. En el segundo hemos cambiado un poco. Como hemos sido capaces de anotar con un poco más de facilidad. Dentro de toda la espesura que creo que ha habido en todo el partido. De hecho, ha sido un partido de pocos puntos. Pero bueno, al final ellos se han ido con esa renta de cuatro puntos. Para mí hay dos claves que además han sido las mismas después al rebote del partido. La primera es un rebote ofensivo y la producción que estaban sacando del rebote ofensivo. No tanto del número de rebotes, sino de lo que producían. De ese rebote ofensivo. Y segundo, el porcentaje de tiros libres. Nosotros no hemos estado acertados desde la línea de tiros libres en momentos claves que nos hubiesen dado cierta tranquilidad. Y eso ha sido importante. Hemos vuelto del descanso. Otra vez frío se ha tenido que pedir un minuto a falta de... Perdón, a falta no. Cuando llevamos solo dos minutos jugados porque parecía otra vez que volvíamos a un partido de tú a tú y no podía ser. A partir de ahí es verdad que hemos aumentado mucho el nivel defensivo. Creo que ellos han tenido sus peores momentos en esos minutos y hemos sido capaces de llegar arriba a ese tercer cuarto con pocos puntos. Y curiosamente en los relevos de esa situación de cansancio de los jugadores que más nos habían producido. No más. Kevin Larsen ha aparecido en ese tercer cuarto para darnos algunas canastas y algunas faltas y además ha estado acertando los tiros libres que ha ido metiendo. Nacho Martín ha sido capaz de meter dos triples en un partido donde solo hemos metido tres. Eso nos ha dado cierta tranquilidad. No se ha puesto por delante creo que la primera vez y poco a poco hemos ido tejiendo el partido que estaba muy enmarañado. Hemos llegado a coger seis puntos de ventaja a falta de cuatro minutos y medio y ahí ha venido el apagón. Hemos devuelto los cambios. Estaba comentando antes cuando hemos sentado a Kevin Larsen por cansancio hemos sacado a Felipe dos años parecía que la cosa nos iba bien. Es verdad que no estaba acertado desde la línea tiro libre. Se vuelve a... No centrado en él. No repetido mal. Elisor. Han estado en esos momentos donde... Elisor ha estado mucho al principio donde ha notado casi todos sus puntos pero ha metido un par de ganastas ahí importantes al final lo mismo que Brople. Hemos salido bloqueados en algunas salidas que sabemos que ellos son peligrosos ahí ellos lo han aprovechado y bueno pues llegamos a un final a un cara cruz donde la ventaja suya que además con un tiro final fallado que no me ha permitido pedir el tiempo muerto que tenía para poder ir a campo de ataque que ya sacaron que fuera con 5 o 6 segundos pues bueno nos ha provocado que tuviésemos que tirar ese triple desde medio campo prácticamente al final y partido resuelto para ellos con lo cual bueno partido duro que se lo han llevado merecido en el sentido que podías llevárselo cualquiera a los dos se lo han llevado ellos pues enhorabuena ¿Cómo está el Vestureo? Bueno el Vestureo está jodido lo que pasa que nos tenemos que levantar cuando hemos entrado evidentemente estaba muy jodido es verdad que no hay que negarlo la posibilidad de ser primero se endurece mucho ahora mismo quedan 7 partidos es verdad que es un mundo pero ellos ahora mismo cuentan con una ventaja de un partido más uno es decir nosotros nos tenemos que poner por delante de ellos para ser primeros a final de liga y evidentemente pues con la racha que llevan pues a lo mejor incluso ganando nosotros todos no llegamos lo segundo es que nosotros tenemos que seguir seguir trabajando primero para que si hay la más mínima oportunidad de que eso ocurra que se certifique y segundo porque si no hay otra vía que es la del playoff y evidentemente estamos clasificados para ese playoff ya no solo por las victorias que llevamos sino por la victoria de la Copa que nos permite tener la ventaja de campo en ese escenario caso de que toco madera y espero que no ahora hubiese de Abacle que es precisamente lo que hemos hablado hay que seguir remando porque las posibilidades quedan 7 partidos y esto es una liga puede pasar absolutamente de todo que se ha complicado es más que evidente no vamos a anhelarla mayor ahora mismo quien tiene la liga en su mano es Granada son los que dependen de sí mismos nosotros no dependemos ya de nosotros pero tenemos que poner todo lo que podamos de nuestra parte para que si hay esa mínima oportunidad pues evidentemente no dejarla escapar va a ser duro pero hay que levantarse tenemos la semana larga jugamos lunes que viene en Coruña que es una salida difícil y bueno pues hay que levantarse preparar bien el partido recuperarnos físicamente y seguir remando Es evidente que sí lo que pasa que no tengo una bola de cristal y no sé cuáles son los que gano los que pierdo a priori entonces yo salgo a ganar todos me imagino que ellos también el otro día cayó de nuestro lado lo celebramos hoy ha caído el suyo pues lo celebraran ellos si hubiésemos podido elegir los dos pues hubiésemos elegido ganar este eso sería Más acierto de ataque y más continuidad de ataque al final el acierto de ataque es reflejo de muchas cosas hoy hemos hecho tres de 20 en triples o tres de 15 no sé cuántos hemos metido tres no sé cuántos hemos tirado tres de 15 es un porcentaje muy bajo de triples pero es que además no recuerdo muchos triples claros tirados por nuestra parte nuestro porcentaje de tiros libres ha sido clave o sea es verdad y además hemos tirado muchos más que ellos pero hemos tenido un 66% de triples mientras que ellos han tenido un 100% eso es absolutamente demoledor para nosotros yo hablaba con mi staff técnico nuestro problema ahora mismo no es tanto defensivo ya sé que podemos coger más rebotes defensivos es un tema de ataque los dos partidos que hemos perdido con ellos han sido partidos de pocos puntos en su casa fue todavía de menos fueron 68-59 el resultado había sido 70-68 bueno creo que tenemos capacidad para meter más especialmente en casa fuera nos estamos yendo a estos guarismos nos falta continuidad de ritmo de ataque especialmente cuando un equipo como Granada es capaz de pararnos determinadas opciones por eso están luchando donde están luchando nosotros hemos hecho lo mismo con ellos por eso llegamos a un final apretado pero si yo tuviese que pedir algo es más continuidad de ataque y evidentemente un mayor acierto en esos triples y en esas situaciones de tiros libres que son un jugador contra sí mismo no es fácil cuando te estás jugando tantas cosas ellos sí han mostrado pues haciendo 10 de 10 nosotros pues hemos dejado escapar 11 tiros libres son muchos te quería preguntar por Larsen porque a pesar del problema del tobillo ha seguido jugando todo el partido si ha jugado es forzando no 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 me han dicho que estaba cuando le han vendado ha tenido una pequeña torcedura ha cojeado un poco le pregunto cómo estaba me decía que era una pequeña torcedura le han vendado le han asegurado el tobillo y tanto el equipo médico como el jugador me han dicho que ya estaba y bueno pues lo hemos puesto no creo que hayamos arriesgado vamos a ver ahora cómo está el tobillo él no me ha dicho nada ni de que le duele ni nada de eso con lo cual de hecho hubiésemos arriesgado porque el partido era lo suficientemente importante como para arriesgar pero a la pregunta creo que no ha habido riesgo con él no ha habido riesgo con él no ha habido riesgo con él con él